Vengo del blanco con voz de la luna, en la memoria del puro animal, soy tu pastilla de tierra que vuelve, gracias a ti tu arraíz, mi bebé. Apenita soy el corazón, nombre que no se pierde, yo soy cantor, yo soy cantor, yo soy cantor. Soy el que canta detrás de la copla, el que en la espuma del río hay volver. Paisa que vivo, mi canta es el agua, que por la selva sube a florecer. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra lleno, rosa y carnal, trampa de sangre, florezco en el vino, y el amor bárbaro del carnaval. Yo soy quien pinta las uvas, y las vuelve a despintar. Yo soy cantor, yo soy cantor, yo soy cantor, yo soy cantor. Nombro la tierra que el trópico abraza, fuente de estrella, cintura de luz. Al corazón maderero que salta, subo en vaguadas por la noche azul. 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 Gracias.